Ya hay en un serra muy alto Es tu voz apodiente Es tu voz cantarina Y tu risa divina Es cristalina fuente Con descansión venida Mi amante, corazón Ríe que necesito mucho tu risa Ríe porque mi pecho arde de amor Ríe porque tu risa clara y serena Me va saciando mi sed, mi pena En mis adentros nace una flor Se va saciando mi sed, mi pena Y en mis adentros nace una flor Ríe que necesito mucho tu risa Ríe porque mi pecho arde de amor Ríe porque tu risa clara y serena Me va saciando mi sed, mi pena Y en mis adentros nace una flor Me va saciando mi sed, mi pena Y en mis adentros nace una flor Y en mis adentros nace una flor Y en mis adentros nace una flor